hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y en el vídeo subido anteriormente en invertir aprendiendo publicamos la fantástica historia de richard dennis en este vídeo describíamos cómo él se había logrado convertir únicamente con un pequeño capital en uno de los grandes traders de la historia en una leyenda en wall street y en un ejemplo a seguir para todos aquellos que nos queremos convertir en excelentes traders y por supuesto que también en excelentes inversionistas como decíamos en aquel vídeo que por supuesto te invito a revisar decíamos que richard dennis fue un exitoso trader seguidor de tendencias que ganó su popularidad en los años 80 cuando logró convertir 400 dólares de un préstamo familiar en más de 200 millones de dólares esto es un resultado espectacular dennis estaba convencido de que cualquier persona del común podía aprender a seguir una estrategia de trading ganadora y obtener de esta forma dinero de su operativa quiso comprobárselo al mundo y reclutó a más de 20 personas del común para enseñarles a negociar en un experimento que se denominó el experimento de las tortugas si tú también quieres aprender las mejores técnicas y el mejor hacer en el mundo del trading entonces las siguientes lecciones de richard dennis seguramente te van a interesar no te pierdas esta recopilación de sus mejores consejos y comenzamos y la primera lección de richard dennis es la siguiente cuando tienes una posición la pones por una razón es decir esto debe tener un fundamento por detrás y tienes que mantenerla hasta que la razón ya no exista es decir la razón que apoyó tu decisión de entrar debe permanecer y cuando esta razón deje de existir será el motivo principal para salir del mercado esto es totalmente opuesto a lo que la mayoría de los traders suelen hacer muchos traders le preguntaron a richard dennis cuál era el verdadero secreto para exprimir lo máximo posible de una tendencia a lo cual richard les contestó que el secreto estaba en mantener abierta la posición inicial y gestionarla por medio del trailing stop sin embargo muchos traders cierran prematuramente sus operaciones porque no tienen autocontrol no se aferran a sus ganancias porque ven beneficios flotantes ven números verdes ven el dinero que se mueve y anhelan materializar esa sensación de ganancia porque sencillamente tienen miedo a perderlo al final el resultado de todo esto es un hueco en su estrategia de inversiones y en sus bolsillos ya que obtienen pequeñas ganancias y grandes pérdidas si deseas ser un trader consistente debes seguir las reglas y salir de las operaciones únicamente cuando el motivo por el cual ingresaste al mercado ya no exista y el segundo consejo de richard dennis es el siguiente deberíamos esperar lo inesperado en este negocio debemos esperar siempre situaciones extremas no pienses en términos de límites porque pensar así podría limitar lo que puedes lograr en el mercado en muchas ocasiones nuestros propios sesgos son los causantes de nuestros mayores errores en el trading cuántas veces hemos visto un gráfico con una fuerte tendencia alcista y creemos firmemente que el mercado ha subido lo suficiente y que ahora debe bajar recuerdas la última vez que pensaste de esta forma qué es lo que pasa a continuación pues que el mercado sigue subiendo richard dennis es consciente de que es difícil creer que un mercado pueda seguir subiendo cuando parece absolutamente sobre comprado pero en el mundo del trading nunca se puede saber si el mercado está demasiado arriba como para comprar o demasiado bajo como para vender porque lo que está alto puede ir aún más alto y lo que está bajo puede ir por supuesto aún más bajo el tercer consejo de denis es este en el mundo real no es demasiado sabio que te detengas donde todos los demás tienen su parada es decir no tenemos por qué hacer lo mismo que hacen los demás que hace la montonera lo que hace la manada porque por supuesto que ellos van para el matadero la experiencia de denis en el mundo del trading le enseñó que el dinero inteligente escúchame bien por favor le enseñó que el dinero inteligente el dinero de las grandes instituciones tiene una gran motivación para cazar la liquidez de las masas y esta liquidez se encuentra en los stop loss te has preguntado alguna vez porque ingresas una operación pones el stop encima del máximo anterior y desafortunadamente el precio toca tu stop loss te saca de la operación da la vuelta y sigue la dirección que habías previsto anteriormente la mayoría de los traders ponen su stop en soportes y resistencias y estos lugares resultan en entradas obvias para los traders institucionales por lo cual es una malísima estrategia para entrar y para salir y el cuarto consejo que nos ofrece richard denis es este se podrían publicar reglas comerciales o de trading en el periódico y nadie las seguiría la clave es la consistencia y la disciplina denis asegura que esto es verdad para el 99% de los traders nadie tiene la convicción como para tomar las reglas de alguien más y comerciar o tradear con ellas de forma rentable incluso si ese sistema tiene una esperanza positiva esto ocurre porque cuando llegan las malas rachas que a todos los sistemas le llegan las personas abandonarán la estrategia y caerán en un círculo vicioso de encontrar una nueva estrategia operarla y abandonarla para luego encontrar otra y buscar otra y después encontrar otra y utilizar otra y así se repetirá el ciclo del error y volver a cometer los mismos errores y nunca esperar hasta lograr la consistencia con la estrategia original que debes hacer entonces para tener confianza en una estrategia y operarla con disciplina tienes dos opciones desde el punto de vista de richard dennis la primera de ellas es realizar un backtesting de la estrategia para validar su efectividad en el pasado y estimar con cierta probabilidad su efectividad en el futuro y la segunda opción que tienes es encontrar la lógica detrás de la estrategia es decir que para ti esa estrategia tenga un sentido esto te ayudará a comprender por qué puede o no puede funcionar una estrategia en el mundo real pero yo personalmente le añadiría una tercera vía y es que si la persona que te ofrece esta estrategia que te le está explicando tiene el resultado tiene el fruto en el árbol y ha recorrido el camino que tú también quieres recorrer este también será un buen motivo para copiar y pegar su mejor hacer y el último y quinto consejo de richard dennis es el siguiente el comercio o el trading me ha enseñado a no dar por sentada la sabiduría convencional el dinero que gané en el trading es un testimonio del hecho de que la mayoría de las personas en los negocios en las inversiones están equivocadas la mayor parte del tiempo muchos traders fracasan en este negocio porque quieren ser alimentados con cuchara y ninguno quiere estudiar y trabajar duro para comprobar qué funciona y qué no funciona por esto la fama de algunos supuestos gurús sube como la espuma la gente está más pendiente y confía más en lo que dicen los demás ya que no se quieren tomar el trabajo para realizar sus propios análisis con su propio criterio por supuesto como resultado del estudio y del trabajo duro así que si quieres tener éxito en este negocio debes educarte y cuestionarte absolutamente todo definitivamente los consejos que nos ofrece richard dennis para los que llevamos algún tiempo en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones parecen bastantes obvios o incluso parecen de sentido común sin embargo el sentido común en la mayoría de las ocasiones es el menos común de los sentidos muchas personas no quieren copiar y pegar el éxito de otras personas sencillamente porque tienen ego ellos quieren demostrar que su criterio es el que vale aunque no tengan el conocimiento aunque carezcan de la experiencia y aunque no posean unos resultados que los respalden por supuesto que operar y trabajar de esta forma los llevará a cometer errores que otras personas ya han cometido los llevarán a perder su capital o la mayor parte de su capital y los llevarán a experimentar con cosas que otros ya han experimentado y que por lo tanto ya saben qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona estoy totalmente convencido que todos deberíamos tener la suficiente humildad para intentar aprender de otras personas que ya tienen el resultado que por supuesto tienen la experiencia y tienen el conocimiento y a partir de esa construcción de otros que para nosotros será apalancamiento comenzar nuestra propia construcción de capital y por supuesto que operar de esta forma que yo denominaría una forma de construir inteligente por supuesto que operar así nos llevará a lograr resultados incluso superiores al de las personas que nos han instruido y que nos han enseñado richard dennis demostró que cualquier persona del común independientemente de su actividad económica independientemente de su nivel educativo independientemente de su actual nivel de experiencia de conocimientos y de resultados en los negocios en las inversiones y en el trading demostró que cualquier persona si se lo propone puede aprender a invertir y puede aprender a hacer trading pero como se mencionó en el vídeo donde se comentaba la biografía y la historia de richard dennis y del concurso de las tortugas como se comentaba en este vídeo lograr aprender las mejores prácticas comienza por desaprender lo que nosotros mismos creemos que sabemos pero que no sabemos realmente si los resultados no nos acompañan la primera parte de todo esto es desaprender para ahora sí comenzar desde cero y asimilar todo el conocimiento que una persona con experiencia con conocimientos y con resultados nos puede aportar recuerda que si quieres asistir a nuestros próximos seminarios de inversiones presenciales debes ingresar a nuestro sitio de internet experium.es ir al sitio de próximos eventos presenciales y revisar las próximas fechas las próximas ciudades serán en barcelona y madrid aquí en españa durante el mes de octubre la siguiente ciudad será ciudad de méxico el 10 de noviembre por favor revisa las fechas porque solamente son 20 plazas por seminario muy bien como siempre si este tipo de vídeos te aportan valor por favor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal solo te pido dos cosas por supuesto que la primera es suscríbete a él solo de esta forma nos ayudarás a crecer esta comunidad y la segunda es haz clic en la campana que encontrarás abajo porque de esta forma youtube te notificará cuando subamos nueva información nuevo contenido si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con las bolsas de valores o tienes alguna biografía de la cual te gustaría que habláramos por favor escríbelo abajo en los comentarios de hecho si solamente quieres escribir para felicitarnos por nuestro trabajo esto es un gran aliciente esto nos aporta una gran energía por favor escríbalo y déjanos saber que vamos por el buen camino y por último realiza nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción debajo de este vídeo te despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto y y y y y y y